Laredo, Texas. Una avioneta de dos hélices realizó algunas piruetas de vuelo erróneo en el aire lo que ocasionó que se desplomara en el aeropuerto de Laredo. Hasta el momento se ha registrado una persona fallecida tras el accidente aéreo, no se descarta que haya más muertos. La avioneta es una Cessna de color plata con azul misma que quedó con las llantas arriba y el frente destrozado. La aeronave se incendió tras el desplome y se encuentra en la pista del aeropuerto fueron los bomberos los que sofocaron el fuego. Video, esta nota incluye información de, el mañana en esta nota, Laredo, Texas avioneta Cessna desploma un muerto.